En el robo que quedó grabado en cámaras de seguridad se ve el momento en el que los dos sujetos llegan hasta el local comercial ubicado en el barrio Nuevo Horizonte. Uno de los delincuentes se baja de la moto y se dirige hasta donde está uno de los afectados del hurto. Saca de la pretina de su pantalón lo que sería un arma de fuego. Lo intimida y procede a llevarse sus pertenencias. En cuestión de segundos el ladrón se dirige hasta donde están los otros clientes a quienes también roba a plena luz del día. Mientras esto sucede al interior del local su cómplice lo espera a las afueras del local con su moto para huir sin dejar rastro. En el momento del robo también se ve como dos menores de edad pasan por la vía y al percatarse de lo que está sucediendo emprenden la huida. En cuanto a los comerciantes agradecerles que se unan, que tengan presente que la Policía Nacional esté presente. Nosotros como Policía Nacional tenemos una oferta institucional con prevención ciudadana donde organizamos un frente de seguridad. Acérquese, llame a cada uno de los cuadrantes y pídale el asentamiento y organización de un frente de seguridad con el fin de que la ciudadanía se una, sea solidaria y evite que estos delincuentes hagan de las suyas. Los ladrones se van finalmente de la tienda con su botín mientras que los clientes se levantan y se muestran sorprendidos con lo ocurrido. Luego del hecho al lugar, como también se ve en el video, llegan dos uniformados de la Policía a investigar lo sucedido.